Y justamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor te haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente lo has querido estimar Estás pidiendo le mentiras de los dos Dices que son todo veneno, al final no sabemos A par los que morimos por amor Yo no voy a resignar de que me perdone Dios Te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo en tu vida Yo te seguiré buscando Te seré con mi suerte Te amaré Porque sigo enamorando Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora es disfoté Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil Delatarnos y morimos por amor Yo no voy a resignar de que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré con mi suerte Te seré con mi suerte Yo te amaré Yo te amaré Aunque siempre estás conmigo Y jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Te seguiré buscando Te seré con mi suerte Te seré con mi suerte Y yo te amaré Yo te sigo enamorando Y jurado serte fiel Que tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Na 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 Ay Ay y bueno, bienvenida señora gracias por estar aquí vamos a continuar con una canción muy romántica esperamos que la guste